Música Amigos de fin, amados, que les encuentro Si es de la mula que es silla, que no se deja el silla Me dice amigo, no di nada Esta es la mula serrera que salió de mi pobre Me dice amigo, no di nada Señoras y señores, nuestro público querido Lo que hoy nos han regalado esta noche a nosotros Primeramente su presencia, su apoyo y su cariño Sus voces al cantar con nosotros nuestras canciones Y su aplauso en ustedes Son cosas que nosotros los de Bronco Jamás Nunca podremos comprar eso con dinero